ADD DISSARIM BUTTONS MENOR QUE IMG OBIZ IGUAL A 600 HEIGHT IGUAL A 400 SRC IGUAL A //www.expreso.com.pe //mvp-content //aploads //2018-08 //arana-leila.jpg Signo de cierre de interrogación x48871, class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a https dos puntos barra barra www.expreso.com.pe //mvp-content //aploads //2018-08 //arana-leila.jpg //www.expreso.com.pe //mvp-content //aploads //2018-08 //arana-leila-30, 0x20, 0.jpg G300W, sis es igual a, max with, 600 px, 100 bau, 600 px, mayor que Marco Arana, congresista de la bancada izquierdista frente amplio, cuestionó a su colega Leila Chihuán, quien es vicepresidenta del poder legislativo, y aseguró que, nunca se le ha escuchado hablar en el Congreso de la República, preguntando si eso se debe a que, se desempeña mejor como troll. Las declaraciones del parlamentario Marco Arana se originó luego de que su colega, fujimorista Leila Chihuán haya dado, me gusta, a una burla y comparación del apellido del periodista Gustavo Gorriti con la gonorrea, a Leila Chihuán nunca se le ha escuchado hablar en el Congreso de la República, será porque se desempeña mejor como troll, por eso la pusieron en la vicepresidencia, si que contribuirá a que este poder del Estado se hunda en la ilegitimidad en que se haya en el Parlamento, señaló Marco Arana en su cuenta oficial de Twitter. Por su parte, el excandidato a la presidencia de la República, Miguel Hilario, también cuestionó a la vicepresidenta del poder legislativo, Leila Chihuán. Qué pena que actual vicepresidenta del Congreso de la República, Leila Chihuán, comparta burla y... Comparación del apellido de una persona con enfermedad, es lamentable que tampoco recuerde que Gustavo Gorriti e IDL Reporteros fueron los primeros en destapar Lava Jato preocupados por los 500 de Keiko. Calma, comentó Miguel Hilario. Comparación REF igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.facebook.com barra diario.expreso barra posts barra 2115069875212527